te voy a citar amigos de sin mentiras te voy a citar un comandante de las fuerzas del títer comediante porque aquí hay tanta información una cosa por aquí otra cosa por allá este fue entrevistado por el diario expreso tv expreso de allí pues del territorio del comediante él se llama denis yaros las que denis yaros las que es actualmente el comandante de la unidad de las fuerzas armadas del títere y está pidiendo plegaria está como quien dice pidiendo cacao es decir manden más tropas más logísticas o sáquenlos de aquí dice yarislas y yaros las que que efectivamente las tropas bander están avanzando sin piedad y que el cuello llama cuello al caldero al cierre que van a quedar al cierre encerrado pues allí está a cuatro kilómetros ese cuello se está cerrando prácticamente cada dos días y en la última avanzada de bagner le dieron casi dos kilómetros de cierre ese cuello con lo cual ya los las que dice que actualmente las batallas son casi que casa casa cuerpo a cuerpo y que en semana y media el enemigo ha avanzado bastante además ellos han perdido la logística dice sin logística no hay nada no hay rotación no hay entrega el enemigo entiende esto y trata de cortar la logística primero entendemos que puede haber una repetición de de balcebe eso fue en 2015 cuando quedaron rodeados también las rutas están cortadas y la retirada intencional de las tropas puede poner a toda la columna bajo ataque es muy peligroso atravesar este desfiladero de cuatro kilómetros ya les dije se está cerrando ese cuello de cuatro kilómetros y le dices desfiladero quedado abierto que tiene esa ese boquete de cuatro kilómetros y allí los banners la aviación y la artillería están machacando constantemente nuestra diferencia con los rusos dice ya los las que es que cuando tomamos algunos lugares en el ser cooperativo durante el contraataque los rusos dejaron todo y corrieron estamos de pies este es nuestro espíritu dijo ya los las que no sin antes meteré la puya de la propaganda entonces dice que tienen que enviar tropas antes de que se corte o antes de que ese cuello se cierre y ese cuello se va a cerrar en los próximos días u horas según estima ya los las que íbamos a ver cómo evoluciona todo esto la cosa sigue fea para las fuerzas armadas del títere muchas gracias ser hasta